Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar al sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota es la número 0, segunda balota es la número 4, tercera balota corresponde al número 3, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número 90439, es el número ganador para la noche de hoy, viernes 3 de junio del año 2022. Felicitaciones a todos los ganadores, que tengan todos un feliz descanso.